Sagitario Tarot, veamos qué energía trae el destino para esta semana. Es una lectura general, hay que saber escuchar el mensaje que los ángeles te quieren dar, porque si ellos te trajeron hasta aquí es porque quieren comunicarse a través de esta lectura para ti. Listo, veamos, al final respondo tu pregunta personal para esta semana con sí y con no. Bueno, voy a dar inicio con un signo zodiacal y una fecha. Cuatro días después de ver este video, Géminis, signo principal, acompaña Virgo y finaliza con Sagitario igual que tú. Iniciales que pudieran coincidir con el nombre o el apellido de la persona con la cual usted va a hablar, va a charlar, pasarán cosas, se reúne, habla o tendrá algo para esta semana, ¿ok? Han salido varias, sacaré al azar, ya han salido dos, una más, ahí está. Ha salido la letra R, la letra C y la letra P, ¿ok? Mensaje de los ángeles para ti, ¿qué te dicen ellos en esta oportunidad? Mi querido Sagitario, ahí está. Dos cartas han salido, tres elegiré la mitad. Mensaje de los ángeles, dulzura, sé dulce contigo mismo en todo momento, rodéate de personas y situaciones y entornos agradables. El arcángel sandaflón, escucha música, baila, goza, diviértete, disfruta. Ten detalles contigo mismo, ten detalles que quizás nadie más va a tener contigo, tenlos tú contigo mismo. El amor propio es lo más lindo y más hermoso que podemos conservar cada uno de los seres humanos, porque debemos cuidar de nosotros mismos, porque si no nadie más lo hará. El ángel, el arcángel sandaflón te manda a decirse dulce contigo mismo. Ten detalles contigo mismo, invierte en ti, reconoce tu valor. Cuando uno reconoce quién es lo que vale y lo que no está dispuesto a aceptar, créeme que has ganado. Cuando entiendas eso, has ganado. Veamos qué está a tu favor y qué está en tu contra para esta semana para mejorarlo, por supuesto. De eso se trata en estas lecturas, de prever lo que pudiera suceder para ayudarte al máximo. A favor, en contra. ¿Listo? Carta a favor, el cinco de copas, que aprendiste. Que aprendiste de una u otra forma, en este preciso momento, en tu vida, no están las personas que de una u otra forma te han fallado. En este momento de tu vida, solo están a tu lado las personas correctas, las personas reales, las personas que tú necesitas. El cinco de copas a favor es una excelente carta porque te dice, a pesar de todo lo que has vivido, Sagitario, a pesar de, porque han sido cosas fuertes en estos últimos tiempos, has vivido cosas difíciles. A pesar de todo eso, Sagitario, mira que quedaron dos copas de pie. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día habrá una oportunidad nueva para ti. Que las cosas no murieron ahí. Que de una u otra manera hay más opciones para ti. Que no las quieras ver o no les quieras dar el valor real a esas cosas es otra situación. Pero te hace ver esta carta el día de hoy, para esta semana que viene, que aún se puede, que aún hay cosas por hacer, que nunca es tarde, que si por un lado no se dio, pues yo busco por otro. Que si me cerraron una puerta en un lugar, pues yo abro la puerta en otro lugar. Que no hay que lamentarse por lo que no fue. Agradecer que fue aquí y no cuando tú llevaras esas copas por allá lejos. En contra, peleas, conflictos y reclamos. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, esta semana no se involucren peleas, no se involucren conflictos. Por favor, esta semana trate de mantener su paz, su tranquilidad. Por favor, esta semana trate de mantenerse aislado o aislada de cualquier bochinche, chisme, problema, pelea. No opine, no dé pie a discusiones. Ignore. ¿Alguien le va a reclamar a usted algo? O alguien viene aquí con mucha altanería, con mucha reproche. Con una sensación de pronto de quererle humillar a usted, de quererle hacerle sentir mal. Usted no participe de esto, Sagitario. En su contra es la gente que quiere atacarte porque te ve bien. La gente que quiere de una u otra forma quitarte y robarte esa paz que has conseguido. No lo permitas. ¿Listo? ¿Qué más dice el tarot para esta semana? La carta del Rey de Báculos. Eres tú representado en el tarot. Poco a poco, repito, te irás recuperando de cualquier situación que estés viviendo en este momento. Poco a poco, mi Padre Celestial, le dará a uno lo que uno se merece respecto al área económica. La carta del 10 de copas dice que no te va a faltar nada, que tendrás abundancia, que tendrás dinero. Que en el trabajo, si tú trabajas, dice que te sentirás un poco incómodo o incómoda por algo que no va a salir de la mejor manera. Sin embargo, aprenderás que después vendrán tiempos mejores y harás las cosas de una manera mejor. La carta del 2 de copas sale aquí en la situación económica y laboral. Dice que una persona te va a estar ayudando mucho. Alguien que te gusta, alguien que tú quieres, tu propia pareja o alguien con quien de pronto las cosas pudieran tornarse de un lado amoroso. Te va a estar colaborando con un dinero o con un trabajo. Alguien te va a estar dando la mano. Alguien te va a estar ayudando. La parte sentimental. La carta del 7 de báculos. Esta es la carta de una persona a la defensiva. Es la carta de una persona que de pronto no confía en lo que le dicen los otros. Una persona que de pronto se ha cerrado las puertas al amor y cuando alguien viene a querer, de pronto ha intentado con usted. De pronto estás muy cerrado a esa oportunidad. Desconfías mucho de la gente, ¿no? La carta de la reina de oros. Te está diciendo, mira, Sagitario, ¿recuerdas la carta, la primera carta que salió a tu favor? Que te decía que si unas copas no fueron, pues hay otras que de pronto sí pudieran ser. A ver, ¿cómo tú sabes que algo no puede o que sí puede funcionar si no lo intentas? Atrévete. Arriesgate, Sagitario. Acepta las situaciones nuevas y bonitas que el destino te pone en el camino. Si tú mismo, tú misma no te cierres las puertas. Al contrario, aprovéchalas. La carta del caballero de espadas me está diciendo, rápido, alguien viene rápido hacia ti. Con comunicación, con llamada, con mensajes. Alguien viene rápido hacia ti. Y veo que es alguien que tú ya conoces, una persona que tú ya conoces, con quien la tú ya hablas, quizás del elemento aire. Es una persona que viene rápido hacia ti, viene a comunicarte algo. De una u otra forma, siento que es una persona que te hirió. De una u otra forma, siento que es una persona que en su momento no te valoró. Que quizás te rechazó. Que quizás de una u otra forma no se portó bien contigo. Y me está diciendo que esta persona va a estar acercándose otra vez. Algo que llama mucho mi atención es el río. El río que puedes ver allí se puede representar como lágrimas. Para lo cual yo puedo incluso inferir que una persona va a estar llorando aquí. Alguien llora. Alguien llora porque se arrepiente de lo que fue. Alguien llora porque se arrepiente de lo que pasó. Alguien llora porque recuerda y le duele. Alguien llora porque aprendió de una u otra forma, ¿cierto? No sé si eres tú o la otra persona. Pero lo interesante aquí es que alguien va a llorar. Pero son unas lágrimas de sanación. No son unas lágrimas de pronto en vano. A veces llorar también es necesario. Solteros y solteras. La carta del ocho de copas. Repito. Alguien del pasado viene. Una persona retorna. Y viene con una sensación de tristeza. Con una sensación de perdón. Con una sensación de disculpa. Para poder seguir. Para poderse marchar. Para poder quedar en paz consigo mismo. Porque esta persona no tiene paz. No tiene tranquilidad. Y va a tratar de una u otra forma de buscarte. Para unos puede ser en sueño. Para otros en la vida real. Pero lo que es claro es que alguien se arrepiente mucho de la situación pasada. ¿Qué viene en el amor? El dos de báculos. Una persona muy cercana a ti. Con la cual ya tú hablas. Ya conoces en este momento. Pudiera estar empezando a tirarte el lance. Decimos aquí en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Empezar a coquetear. Empezar a ser más atento contigo. Para de una u otra forma acercarse. El tres de copas es la carta de las fiestas y las celebraciones. Por ahí te van a estar invitando a una fiesta. Y deberías ir. Aceptar. A ver qué pasa. Una mujer de cabello negro. Ojo. Las chicas. Las chicas tienen que tener cuidado con una mujer de cabello negro. Porque esta mujer de cabello negro te envidia. Y de una u otra forma. Te envidia porque alguien que a ella le interesa. Se fija en ti. Ojo pues. O le molesta que te robes toda la atención. Vámonos con los que tienen una persona especial. Alguien que les gusta. Una persona que les llama la atención. Sale la carta de las sumas sacerdotisas. Esta es la carta de las redes sociales. Es la carta de la comunicación activa. Es la carta de la introspección. Pero de la sabiduría. Es la carta de una persona con mucho dinero. Pero que es muy pulcra. Muy centrada. Muy correcta. También puede representar la edad. De una persona quizás mayor. La emperatriz representa casi siempre redes. ¿Qué quiere decir redes? Comunicación. Situaciones que se expanden. Me está diciendo que tú y esta persona. Van a estar hablando mucho a través de redes sociales. Quizás le conociste a través de ese medio. Algunos. Dice que ciertas barreras. Porque tú de pronto no confías. Ni crees mucho en el amor. Pudieran estar retrasando. Una sensación sentimental. Que viene muy próxima para ti. Pero te dice. Arriesgate. Porque no vas a recibir cosas negativas. Por el contrario. Te va a gustar. Lo que vivirás en los próximos días. Respecto al área sentimental. Gracias a esas redes sociales. En el área amorosa. Te va a generar. O te va a devolver la paz. Que en su momento te robaron. Viene una sensación de diversión. De goce. De disfrute. Próxima para ti. Que hay que saberla aprovechar. Si se trata de alguien con quien tú ya hablas. O ya tuviste algo. Esta persona viene con un cambio drástico. La carta del mago. Habla de una persona más activa. Que está dispuesta o dispuesta a hacer. Lo que en su momento antes no lo hizo. Parejas. La emperatriz. Posibles embarazos. Fertilidad. Matrimonios. Se ve que pasan a un segundo plano. Ojo la salud. Ojo los celos. Ojo la desconfianza. Porque de una u otra forma. Tengo la sensación de que alguien aquí. No confía en el otro. Alguien aquí le genera inseguridad al otro. Alguien aquí de una u otra forma. Podría estar traicionando al otro. Así que les advierto a las parejas. Que todo lo que se da. Se devuelve. Ojo. No es ahora. No. Pero todo lo que tú das. O no das. Eso se devuelve a ti. La carta del diez de espadas. Dice posiblemente. Sobre todo si tu pareja es del aire. Del signo aire. Una traición muy próxima. Con una persona de cabello oscuro. Ojo. Repito. Para otros. Se ven avances. En la relación. Posibles embarazos. En la relación. Posibles matrimonios. ¿Sí? Algo importante. Que hay que tener en cuenta. Es. Ojo. Porque se acerca a algo. Que a pesar de que ustedes. Tengan una relación sólida. Pudiera estar. Poniendo la relación. En desequilibrio. Exes. Colgado. Así se siente esa persona. De cabeza. Quieto. Inmóvil. Quiere comunicarse. Quiere acercarse. Y lo hará. Alguien de tu pasado. Viene hacia ti. Con mucho afán. De disculparse. De venir a pedir algo. Con mucho afán. De quedar en paz. Consigo mismo. Con mucho afán. Para rehacer su vida. Alguien del pasado. Te buscará. Después de mucho tiempo. Te buscará. Que quiere. Pedir perdón. Para qué. Para continuar con su vida. Muchos es para eso. Otros para otra oportunidad. Ya la decisión final. La tienes tú. Si sigues. O te devuelves al pasado. Respondo con sí. Con no. Elige una de las cartas. Que estás viendo. Sobre la mesa. Y tendrás tu respuesta. Por último. Quiero enseñarte esta carta. ¿Te acuerdas? El amor propio. Tenlo presente. Por favor. Opción número uno. Es un sí. Aunque un poco difícil. La opción número dos. Es un sí. También muy lento. Te veo la próxima semana. Sagitario. Te quiero mucho. Chao, chao.